Bueno, llegamos a Copenhague ¡Está abierto! ¡Uy, allá está con las banderas! ¡Quiero que la bandera! ¡Ahora te explico! ¡Ah, no, no! ¡Me encanta esta calle! ¡Más Hachi Bachero, no es esta! ¡Y eso es todo! ¡Y vamos a ir ahí! ¡Esto es la luz y cruzamos! ¡Eso fue! ¡Ey! ¡No me traje los guantes! ¡Eso es la embajada de Suez! ¡Mirá, 1868 ese edificio! ¡Epa, epa, epa! Ah, ¿todés que lo voy a firmar el que te gustaba vos? ¡Sí! ¡Qué lindo edificio! ¡Me encanta! ¡Ve a la cúpula! ¡Se llama San Cane Plata! ¡San Cane Plata! ¡Eso debe ser la plaza de San Cana! ¡Ole es la casa! ¡Eso es mi deducción! ¿Cuál? ¿Eso es ella? ¡La plaza de San Cana! ¡Y este es...? ¡Este señor se llama... ¡Tietjem! ¡Eso lo ya sabe! ¡No lo llevo!